... Nuevo día de reivindicaciones frente al Palacio de Justicia de Cartagena. En este caso han sido representantes de Podemos en el Ayuntamiento, la Asamblea Regional y el Congreso de los Diputados quienes han solicitado la creación de nuevos juzgados en la ciudad portuaria. Representantes de las tres administraciones han reclamado más inversiones en justicia para dotar a Cartagena de las infraestructuras necesarias. Entre ellas han pedido un juzgado mercantil, otro de menores, una segunda sala de familia y una octava sala de primera instancia. Lo que es lo mismo, la creación de una ciudad de la justicia que según la Fundación Morada va a estar en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Una de las condiciones que vamos a poner también al Partido Socialista en esa negociación de los presupuestos es que ya se incluya una partida específica para la construcción de esta nueva ciudad de la justicia aquí en la factoría de la Armada en Cartagena. Sobre la ubicación, Podemos defiende la factoría de subsistencias de la Armada pero no descartan cualquier otra que acerque a los cartageneros las necesidades de justicia que precisan. No hace más que alejar a la justicia de la ciudadanía, alejar a la justicia de la gente. En Cartagena no tenemos juzgado de mercantil, tampoco tenemos juzgado de menores. En los presupuestos generales del Estado también quieren incluir una dotación suficiente para acabar con los recortes en justicia que afectan tanto a funcionarios como jueces y fiscales.